Ay, no puede ser, tío No lo puedo creer, es Timon y Pumbaa No te lo creo No, 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 que lamentable Esto sí que es muy lamentable, amigos ¿Qué coño es esa skin, gente? No, no, tío Hakuna Matata, tío Hakuna Matata Wow, no, no, no No, ya crecieron, tío Que bonito Que bonito Espérate, espérate No, 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 no